Esto es... Salina Quintanilla Pérez, un cantante famosa. Nació el dieciséis de abril de un mil novecientos setenta y uno. ¡Empajar! 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 ¡ La flor es muy bonita El sol es muy caliente Las montañas son muy altas Quintanilla Jr. vio su talento para el canto y la puso en una banda Durante su vida sus actuaciones interferieron con su educación Ella no podía aprender bien pero ella siguió cantando porque era su pasión Ok clase, ¿cómo se dice en inglés? Cinco ¡Incorrecto! Selena dejó la escuela para continuar con la música Su canción más famosa fue Como la Flor La canción fue el primer golpe que estuvo en Estados Unidos La canción es sobre amor y como que una flor va a morir cuando no se cuida El amor puede morir también Um, I'd like to thank the company Capital In My Latin Jose Barrar Uh, for making tonight possible and having faith in us Putting faith in us four years ago I'd also like to thank my band Los Dinos, my father Abraham, my brother Who's the producer of my music And also my sister, thank you for all the support And I'd also like to thank all of you in my life Pero, el 31 de marzo de 1995 Yo estoy consagro Ha! Selena Selena Oh my Oh my Oh, ay Dios mio ¡No! Voy a vestirme las chanclas ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ten compasión! Ah, Selena... Lo siento. Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más...